Faltan menos de dos meses para el inicio de la Copa del Mundo y Doha sigue construyendo, sigue trabajando. Hoy es sábado, que es un día de pausa, porque el domingo se trabaja, y sin embargo el ritmo es pleno. Quien crea que esto es debido a que los trabajos para el Mundial están atrasados, se equivoca, porque está todo listo desde hace ya mucho tiempo. Y sin embargo Doha sigue trabajando, sigue construyendo, porque su economía pujante no tiene límites.